Marco, la verdad es que efectivamente mucho reclamamos, falta semáforo, falta rompe muelle, aquí no hay policía, pero incluso habiendo todo eso, hay personas que no respetan. Sobre todo que se meten a las vías exclusivas de los corredores sin ningún tipo de justificación. Y antes de dejarlos con el informe, quiero mencionar que los vehículos de la policía, las ambulancias, las grúas, pueden ingresar a la vía del Metropolitano, pero tienen que hacerlo con la sirena prendida y con la circulina encendida, para que se justifique la emergencia que están atendiendo, no para trasladar sillas para eventos protocolares, como lo van a ver en el siguiente informe. Y justamente a eso quiero llegar. Hemos estado varios días recorriendo el Metropolitano, por la zona norte, el corredor de Javier Prado, y hemos visto que nadie respeta estas vías exclusivas. Por favor, es que acá gobierna Pepe el Vivo, todo por ser policía y porque tener algunas prerrogativas, me meto a la vía del Metropolitano, y ¿quién sanciona ahí? ¿La ATU? Nosotros nos comunicamos con la ATU, quisimos desarrollar una entrevista para saber quién sanciona a estos policías que se meten a la vía del Metropolitano. Lamentablemente no quisieron acceder a nuestro pedido, y nos comunicamos también con la policía, y es la inspectoría de la policía encargada de sancionar a estos malos efectivos. Pero la inspectoría no va a estar en cada paradero del Metropolitano, observando que los vehículos se metan para poder sancionarlos. Queda ya en cada uno poder hacer las cosas bien, salvo emergencia comprobada, con circulina encendida, y con, digamos, la sirena por lo alto, uno puede ingresar a la vía del Metropolitano, no de esa manera. Y sobre todo porque hemos visto también oficiales, hemos visto un coronel cerca de la zona de Independencia, que apenas vio la cámara, se aguantó, y esperó que pasen los vehículos, y nos imaginamos que después ingresó. Hemos visto unidades de todo tipo de la policía ingresando a la vía del Metropolitano. ¿Y quién fiscaliza ahí? Bueno, comitivas oficiales también, yo he visto. Se suben a las veredas, por eso, claro, por eso les digo, por eso vemos motos, invaden las veredas, nadie les dice nada, y si le dices algo a ese motociclista, de repente te puedes ganar un golpe, a Renato lo amenazaron, le dijeron que le iban a romper la cámara cuando nos desplazamos por Javier Prado. Entonces, mucho. Y otro tema importante, que la multa, en este caso, por invadir un lugar, cuando uno va a pagarla en el día, en el plazo establecido, según lo que hemos conversado con nuestro entrevistado, que es un exdirector de accidentes de tránsito de la policía, coronel en retiro, la multa se reduce. Entonces, si la multa vale 350 soles, si vas en los primeros días, te cuesta 100, 70 soles. Entonces, de alguna manera, no estamos generando la conciencia adecuada. Acá en esta vía, estamos exactamente en el cruce de la avenida Arequipa, con 28 de julio, hay motos, según lo que nos comentan acá los inspectores de la municipalidad, que se meten a la ciclovía. Ingresan por acá, ¿y quién los va a parar? En su intención de poder ahorrar camino, porque tendrían que ir hasta abajo, hasta la avenida Washington, para poder llegar, de repente, al Real Plaza, se meten a la ciclovía. No respetan nada. Entonces, mucha conciencia a todas las personas que estamos manejando, digamos, aledaño es una vía importante. Tenemos, digamos, la responsabilidad de ser un espejo para la sociedad. Si yo me ven a mí ingresando a la vía del metropolitano, entonces el que está atrás dirá, bueno, él lo hizo, yo también lo hago. Y así vamos generando un ciclo vicioso que simplemente nos perjudica, porque en el momento en que uno realmente es necesario de ingresar a estas vías, puede ser que se encuentren ocupadas, puede ser que se encuentren, digamos, no aptas para la circulación. Entonces, mucha, mucha atención. Este informe lo hemos realizado con la intención de generar conciencia y esperamos que ese haya sido finalmente lo que dejamos en todos nuestros televidentes. Bien, te agradecemos muchísimo, Marco, por la información. Y solo un detalle, ¿no? Las multas van a terminar costando más, porque justamente el día de hoy ya se ha publicado una norma en donde el Ministerio de Economía aumenta el valor de la unidad impositiva tributaria para el año 2022. Así que va a pasar de costar 4.400 soles a 4.600 soles, 200 soles más. Así que vaya sacando su cuenta cuando le toque pagar alguna multa, algo por el estilo. El porcentaje va a ser el mismo, pero la cantidad que usted va a tener que pagar va a aumentar.